El informe se publicó el 14 de agosto y los datos se recopilaron de adultos en los Estados Unidos a finales de junio. Después de meses de confinamientos prolongados en todo el país y ansiedad por la pandemia de coronavirus, Tommy Tigue, consejero matrimonial y familiar, dijo que nuestro nivel básico de ansiedad ha aumentado durante esta experiencia. Tratar de vivir con esta base más alta ciertamente ha afectado nuestra capacidad para tolerar la frustración y el estrés, acotó. Según el CDC, el 40,9% de los encuestados informaron al menos una condición adversa de salud mental o conductual, incluidos síntomas de trastorno de ansiedad o trastorno depresivo, 30,9%, síntomas de un trastorno relacionado con el trauma y el estrés, relacionado con la pandemia, 26,3% y haber comenzado o aumentado el consumo de sustancias para afrontar el estrés o las emociones relacionadas con el COVID-19, 13,3%.